De diferentes regiones del país nos llegan personas que nunca han tenido caries y afirman usar colgaste con flúor, MFP y calcio. ¡Bienvenidos, cero caries! Soy Alfredo Salgado, 16 años, no tengo ni una caries ni uso colgaste. Ana Mercedes Gómez, 34 años, cero caries y uso colgaste. Llamo a un muchacho, 21 años, nunca he tenido caries ni uso colgaste. Colgaste y una adecuada higiene bucal les ha ayudado a obtener máxima protección anti-caries. La exclusiva fórmula de colgaste con flúor, MFP y calcio ponen los dientes duros y en dientes duros, cero caries. Seguiremos sonriendo.